Jorge Luis Borges se puso en modo todos al ataque. El fallecimiento de María Kodama hizo que en tribunales se empezaran a mover todos los papeles para un lado y para el otro. Aparecieron herederos que estaban escondidos. Hay muchas dudas y un testamento que sigue desaparecido. Hace muy poquitos días falleció María Kodama. María Kodama fue la mujer que lo acompañó. A Borges quedó como custodia de su obra. ¿Y ella cómo te hablaba de Jorge Luis? Lo amaba y resguardaba toda su obra y me invitaba siempre a la fundación cuando había una presentación de algo. Bueno, ella llevaba con mucho orgullo ese nombre. Tenés ni más ni menos que el peso de ser Borges en vida, ¿no? Bueno, no, no soy él en vida. Y de alguna manera sí, tenés la memoria adentro, qué sé yo. Para mí Borges es la mitad de mi alma. Es decir, es una persona única con la cual manteníamos una relación maravillosa. ¿Qué pasa con el testamento de Borges? Hay testamento, te pregunto, a Débora Damat. Parece que hay un testamento, pero que ese testamento estaría perdido. Para él la única forma real era, digamos, de querer a alguien, era casarse con esa persona porque él era un caballero victoriano. Entonces que yo le prometiera que si él moría como iba a ser antes que yo, yo iba a casarme con él para que él pudiera partir tranquilo y feliz. Muy celosa custodia de la obra de Borges, de la que era heredera universal. Pasó a serlo cuando ya muy enfermo y pronto a morir, Borges se casó con ella. Yo creo que a Borges no le gustaban los chicos y creo que ese debe haber sido uno de los motivos por los cuales no tuvo niños. A pesar de haber escrito un poema al hijo en el que dice, bueno, el hijo que no tuvo una especie de reflexión sobre la posibilidad de haber tenido un hijo.